Por muchos años, habitantes de las comunidades Porotoyacu y Lucianta en la parroquia San Pablo de Archidona tuvieron que caminar o alquilar camionetas para llegar a sus hogares. El único bus que ha ingresado al lugar lo hacía cuando existían más pasajeros. El mal estado de la vía restringía su movilización. Hace varios meses, la prefectura de Napo, mediante contrato, inició el asfaltado vial de 2 kilómetros con 140 metros. Actualmente, esta obra está terminada con toda su respectiva señalización, cunetas y bordillos. Lo que consiste en la colocación, primero, el ensanchamiento de la vía para un ancho de 6 metros de asfalto y un metro, un metro a cada lado de cunetas. El monto aproximado es de 583.208 y se hizo por un plazo de 150 días. Ahora, los diferentes medios de transporte circulan con más facilidad y los moradores pueden trasladarse a la ciudad llevando productos de la zona. Además, la movilidad de los niños y jóvenes que a diario circulan a los centros de estudio. La vía estaba hecho pedazos, sinceramente, hecho pedazos, porque los buses a veces querían venir por aquí, a veces no solo cuando había pasajeros, aquí hay pasajeros, hay gente. Entonces, los buses rara vez pasaban, pero algunos ya en la tarde no venían por aquí. Ahora ya veo que los buses por aquí, rápido, hasta la llegada mismo, porque desde Porrote es el tramo que construyeron la vía asfaltada ahorita que tenemos aquí. Entonces, desde Porrote, ahorita ya los buses pasan por aquí normalmente. Es magnífica la obra que el doctor Edison Chávez ha hecho prioridad a esta comunidad. Sinceramente, como ustedes ven, acá la comunidad era dejada por las autoridades anteriores, pero gracias al doctor Edison Chávez ya tenemos la vía asfaltada justo hasta aquí, hasta la comunidad de Luciana. Esta vía asfaltada beneficia a más de 888 habitantes que viven en el sector, dedicados por completo a la actividad agrícola en el campo, de la cual basan su economía familiar. De ahí la importancia del proyecto. Para inicios del 2020, la nueva administración de la prefectura ha planificado con su presupuesto continuar con el asfaltado de otras carreteras secundarias de importancia. Con imágenes y edición de Andrés Chamorro, informa María Grefa. Gracias por ver el video.